¡Aló, buenas tardes! ¿Sí, con quién hablo? Con el punto cuatro. El punto cuatro, ya. ¿Y qué edad tiene? Eh, cuarenta y un sueño. Cuatro punto ocho. Ya, ¿y qué macho, oiga? Dime, lo que me pasó es que yo cuido auto. ¿Usted cuida auto? Y lavo auto. Lava auto. En un local donde llegan un montón de gente y mujeres que andan buscando cosas. ¿Buscando, así, cosas para comprar? No, para ir a un restaurante y buscando maridos. O sea, sobre todo mujeres de cincuenta, de cuarenta y cinco, de la edad de nosotros. Ya, a ver, espérate. ¿Cómo usted trabaja cuidando auto en un local donde la gente va a buscar, las mujeres van a buscar marido? No, eso yo no sé, porque me ha sucedido así como si nada. ¿Te han dicho te querís casar conmigo? No, no, ni cagando, porque son mujeres ya con hijos y separadas, igual con plata. Ay, pero no entiendo. ¿Dónde hay un local que dice pase, busque marido? ¿Cómo es eso? Es como, es como el barrio donde hay altos locales. No voy a decir, no voy a decir promoción ni nada. Ay, es decir, en todos los barrios hay locales. ¿Qué estáis hablando, loco? No, lo que pasa es que son altos, son más de veinte locales. Donde hay discoteca, restaurantes, comida, salmón, de todo. Ah, y la gente, pero ya va a conocer gente, no, a buscar marido vos, paipa. No, pero lo que pasa es que igual llegan familias, pero en la noche ya en la bohemia, porque yo trabajo de noche cuidándolo auto ahí. ¿Ya? Ya, pues resulta que me pasó, me ha pasado ya, o sea, el primer día llegaron cuatro mujeres súper hermosas. ¿Sí, sí, yo me cuido en el auto? Sí. ¿Me pueden lavar el auto? Sí. Entraron, salía. Segundo día lo mismo. El primer día, hoy que son simpáticos, estuvo en lavadores de auto. Espérate, las mismas, las mismas minas. Las mismas minas. Estaba con mi sobrino, y mi sobrino, como él es más joven que yo, tiene veinticinio años, y yo cuarenta y ocho. Y andaban unas de cuarenta y cincuenta, otras de treinta y ocho. Ya, pues resulta que una le dijo a mi sobrino, oye tío, pa, dos, ahí que esas minas se lanzaron. Tienen, parece que quieren algo con nosotros, porque todos, en los tres días que estuvieron, que quedaran ahí, pues se quedaran ahí. ¿Y vos pensás que te estaban toreando? Una hueá así, no a mí, a mi sobrino parece que querían comérselo. Pero tu sobrino también está ahí cuidando autos, digamos. Sí, pues lavando ahí y todo, pues ya, resulta que a todo esto, chiquillos, vamos, las invitamos, pues. Eran viejitas de, ¿cómo te digo? Cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Y mi sobrino me decía, es lo que me decía mi sobrino, estas minas que con nosotros parecen, tío, pa, todo. Y de repente, chiquillos, vámonos. Vámonos pa' dónde. Ya, porque yo trabajo de noche, en octurna, en un local bueno. Ya, pero pa' dónde, vámonos pa' dónde, pa' dentro del local, pa' la disco, pa' dónde. No, yo trabajo afuera. Le lavamos el auto y eran como las dos. Y yo tenía con mi sobrino como más de siete autos lavados de cinco mil, de siete mil pesos. Ya. Ya, y de repente le digo yo, no, oye, si los pagan los lavados, los vamos con ellas. Yo ni jamás no me voy con ellas, y ya aquí tenemos calés de plata, po' güey. ¿Entendí? ¿No te habían pagado los lavados? Los lavados los pagaban a la vuelta. No, yo me pagué el lavado, pero ellas querían que los fueran martiros, y aquel, y los lavados que están ahí, ya, que hicieron ya, se las pagamos. Vamos. Te basaron treinta lugas, chao, nos fuimos. Fuimos. ¿Y a dónde vamos a ir? Le dije yo, nos vamos, nos para acá. ¿Qué onda, güey? Oye, pero está, pero está, ya no, ¿no cacháis que te querían con papá, papi? No, que se da el mote, po'. ¿Ya? Ya, nos fuimos, nos fuimos, llevamos a la casa, nos copeteamos, toda la bolada, ahí, buena onda, bailando, y toda la guada. Ya, pues de repente, oye, yo quiero contigo, y tú, y la bolada, po'. La me la volada, y ya me pasó uno. ¿Ya? Ya, jajaja. De repente, una bonita, morena, oye, tú me gustabas de otro, po'. Vamos pa' la mesa, ya, vamos pa' la mesa. Yo le dije, ¿qué onda, qué onda, tú? No, tú eres soltera, tenés hijos con una cosa, no quiero tener problemas con nadie. Me ha atado después, pues a lo mejor pensé yo, dije, me saqué cualquier película, uno, y ella tenía 27 años. No, eh, perdón, 37, yo 47. ¿Ya? ¿Ya? Delinico y todo esto, no, no, si no digo nada, es un lindo, a mí, la me la, ¿pa' qué? Ya, y mi sobrino se fue con otra, pa' un lado allá, yo me digo, oye, ¿qué? ¿En qué me ha cambiado de allá, pobre? Y de repente me dijo, oye, ¿te hay qué? Y la me la volada, hermanito, te lo juro. Le dijo, oye, que no me ha cambiado de hecho, pobre, extra. El grado 4, el grado 4. Y la volada 4, ya, le dije yo. ¿Y por qué? Es que estoy separada hace tiempo, me dijo. Ay, no me digáis que le sacaste la muela del juicio a la loquí. Sí, linda la niña, la niña, la niña. Ya, y ella quería, yo le dije, pero no, pero no. Ya, como tú, como tú. De repente, para. Le mandé, hermano, le mandé, le mandé, le mandé, le mandé al grado 4. Y le tocó por delante y dijo, oh, te atravesé. Él le dijo, qué onda. Era volar, hermano, se chichó. Yo pensaba que era mujer, loca, qué onda, maricón. No, 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 espérate, 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 era loco la loca. Era igual que una mina o una mujer, no, 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 la cosa es rica, pero hermano, ahí sí. No, que es tan... Espérate, espérate, espérate. Me ocala, me sobrio, salen corriendo, güey. Espérate, espérate, espérate. Oye, espérate, espérate, vos loco, espérate, verá que te fuiste corriendo, espérate, aguanta, aguanta. Espera, ¿me escuchás ahí? Espérate, pero vos de repente en la mina te dijo que nunca había incursionado en grado 4 y vos dijiste ya, vos habrá que echar. Me escuchó, me escuchó, pero parecía una mujer, parecía a mí, no, 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 no. Oye, espérate, está ahí en grado 4 y de repente le dijiste te atravese, le dijiste. No, porque lo juro que le quería tocar por delante y dije hola, atravese. Oye, no, si no me creas, yo te estoy contando mi historia verdadera. Ya lo llevé para cagar No me había pasado Una situación así Espérate, ¿y saliste corriendo? ¿Qué? Porque tenía la mesa Goma, no sé Y todo, tenía todo lindo, todo rico Pero cuando le vi la mea callar Para salir corriendo ¿Seguro, weón? ¿Seguro, weón? ¿Seguro, weón? ¿Llevas la salsa, weón? La primera historia rompe, weón Y la historia de mí Espérate, espérate Y el sobrino también Espérate, pero el sobrino también Era... ¿Tiene otra vez, sí? No, mi sobrino, no Mi sobrino no Pero todo que le volveré a este No, si no tenía La mía historia rompe Yo estaba para la cagar Te atravesé Te atravesé Te atravesé Te atravesé ¿Eh, le dijiste? Ajá Te atravesé A lo mejor yo sé si a ti te tocaba Esa historia así como a mí Yo salí llorándome No me puso enfuazo Ya Oye, espérate Pero entonces ¿A ti te tocó el travesti Y a tu sobrino la mina? Eran como dos minas viejas cabrones Y luego eran huevos Habían como dos Eran como dos minas viejas cabrones Eran como dos minas viejas cabrones No, y mira Esa no es historia De repente llegó Ya, me devolví Porque me fui Y quedaban todos los autos Todavía los que había lavado Y llegó una señora Me dijo Oye, me cuida del auto Y parecía Mira, me dijo Que necesito un burro Que he hecho un burro Está bueno No, historia perdida Rompí Bueno Bueno, papi Es que de noche Todos los gatos son negros Y te vamos a ponerte un tema Esto es Espada